Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dijo el que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Seguro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ya ha ido malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos de peligro de extinción De esos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste Nunca por ser el febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Y no encontrarás En ningún otro lugar ¡Quieta!